Negrita linda, quiero decirte que te amo mucho. Y aunque esta noche muchas cosas terminen aquí, Negrita, quiero decirte que nunca te voy a dejar. Y que vamos a estar juntos hasta viejitos. Juntos por la eternidad, Negrita. Ay, Negrito, yo también te amo mucho. Y quiero estar a tu lado siempre. Oye, Negrito, tú te has puesto a pensar cómo seremos de viejitos. Oye, sí, Negrita, ¿cómo seremos? ¿Cómo seremos? Ay, ya llegamos, ya llegamos. Eh, los muchachitos pasan clavados en esta gafa. Hágame un favor, mi hijito. Joven. Hágame un favor. Niñito, mi hijo. ¿Qué te pasó? Niña linda de mi vida. Niña linda, escúchame, escúchame, escúchame dos palabras. Mamita. Mija, hágase un favor, mi hijita. No digo, no digo que nadie atiende a nadie aquí. Ay, Dios mío. Pero no. Esto es lo mejor. Teléfono viejito. Ay, qué lindo. Esto es como mi televisor, así en chiquitito. No como esas gafas que se meten, esos muchachos, y se clavan ahí. Yo por eso siempre he dicho, todo lo pasado es mejor, es mejor. ¿Cómo ha cambiado el mundo en 30 años? ¿Quién iba a pensar que ahora se vive en la luna, que los carros vuelan, y que Barcelona al fin quedó campeón de las Libertadores? El mago de la rocola es el nuevo alcalde de Guayaquil. Ojalá haga magia y desaparezcan todos los huecos. Más noticias. Marían encontró al fin el amor. Un amor cibernético. Pero lo encontró. ¿Qué número de marido es de este? Bueno, eso no importa. Con tal que esta vez se te haga, Mariancita. Que ese te haga. Y en la serie nacional, Tres Familias es la que más remakes le han hecho. Superando a Betty la Fea. Y hasta ha sido doblada a 51 idiomas. Uno más que el Chavo del Ocho. ¿Cómo es que es el asunto este? Que no ha pasado nada en 30 años. ¿Cómo que no ha pasado nada? Si todo ha cambiado aquí, en esto y aquí. ¿Cómo es que se maneja esta cangrejada de aquí? ¿Cómo extraño a mis vendedores ambulantes? Cuando se ponían en sus puestitos ahí afuera y tú le decías, no seas malito, está muy caro. ¿Puedes sacarme dos rosas? Ponme unos lirios, ponme unos sirios, ponme unas flores de aquí, ponme unas orquídeas. Eso se hacía. Con esto no se puede hacer nada. ¿Cómo es que eres esto de aquí? Estas máquinas y estas cosas. Hello, how can I help you? No seas malita. Si quieres hablar conmigo en español. Español guayaco, por favor. Habla, varón. ¿Qué le damos? Este, véndeme una librita de papa, dos libritas de carne, un par de atunes. No poseo ese requerimiento. Obvio, obvio que no posees esas cosas porque tú vendes flores, pues no vendes nada más. Por eso te estoy diciendo eso. No entiendes que es un chiste. Ahí está la lista de flores. Selecciona la que más te guste y desliza tu tarjeta por la ranura. Claro, claro. A ver, este de aquí. El uno sí, sí me gusta, el uno me gusta. Espérate un ratito. Oh, no. Ahí está. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate un ratito, espérate un ratito, mijita. No seas malita, está caro esto. Hazme una rebajita, no seas malita. O quítame unas florcitas, por favor. Hazme una rebaja. Lo siento, señor. El regateo está pelado por la ley. Es cierto que ahora todo esto está pelado de regatear. ¿Va a querer las flores o no? Sí, sí, sí. Ya, quiero las flores, por favor. Quiero la número cuatro. Efectivamente, son las flores que pe... Ey, mijita, para, 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 para un ratito. Estas flores no son naturales. Señor, hace años ya no existen las flores naturales. No se producen. Oye, es cierto que tienes razón. ¿Qué te pasó? Gracias por su compra. Gracias, mijita. Oye, ¿te puedo hacer una pre... Te fuiste? Oye, niña, niña, mijita, mijita. Qué bestia esta gente, por Dios. Ya no se puede conversar con la gente. Ay, que la gente no cambia. Las cosas no son como antes. Tanto valor que le dan a las cosas. ¿Para qué? ¿Para más de venir a parar acá? ¿Para más de venir a parar acá? Igual. De aquí nadie se escapa. Aquí estás, mi colorada. Ay, coloradito. Tú, como siempre, fufurufu para todo. Después que la dejó Luis Ernesto, se dedicó a estar coleccionando maridos. Inyéctame. Vamos, no me dejes morados. Quiero que me inyecte por aquí, como que... Creo que hay demasiado, señora. Nada es demasiado para evitar el paso del tiempo en este cuerazo. Mi ética no me lo permite, así que... A ver su ética, por dónde se va. Te pido una cosa, que sea todo rápido. Este cuerazo se casa. ¿Se casa usted? Sí. ¿Por quinta vez? ¿Perdón? Pero bueno, si no se le moría. La abandonaban. Y la dejaban más chira de lo que estaba la pobre. Y más para aquí. Para morir de la forma más il que te pasó. Ay, me encantan las jirafas. Son tan estilizadas. Ay, ese animalito se me parece a gatito. Ay, me encantan los jirafas. Ay, qué tenurita. Es el que son los veladeros, reyes de... De nada le sirvió tanta cirugía. Tanta cosa que se puso. Si al final, las calaveras todas son ñatas. Todas van a parar, ¿a dónde? Ay, cómo me duele todo. Las piernas, los brazos, me duele todo. Ya llegamos. Estos son los de la clase media. Estos son los que se creen. No lo son. Son pelucones, pero con la refri pelada. Estos son los que tienen trabajo fijo. Y al fin de mes tienen que estar pagando todo. Porque solo pasan endeudados. Chilos. Como ellos dicen. No hay billullo. No hay billullo. ¿Ah? Aquí mismo es, pues. Aquí mismo es. A ver. Carlita. Hola, Carlita. ¿Cómo está? Usted, como siempre, como todos los domingos, hola nomás me dice. Y apréndase otra cosita más. Bueno, si ve que la vengo a visitar. Qué linda, mi Carlita. Hasta que por fin encontró su estabilidad amorosa. Carlita quería estar siempre tuñadita. Doctorcito, mire, quería pedirle un favorcito. Como usted me va a tratar lo de la rinitis, entonces quiero ver si de una vez me afina un poquito más la nariz. Pero, Carla. Pero escúcheme, doctora, es para aprovechar la anestesia y una sola dormida. Y también, por ejemplo, me puede afinar esto de los cachetes. Y la barbilla, escúcheme. Y si una vez puede estirar el cuello, me vendría muy bien. No estoy autorizado para hacerlo. Mire, yo le autorizo, le firmo lo que usted quiera. Pongo la huella digital, todo. Pero reban, reban de lo que más puedas. Y de una sola dormidita, así quedó Carlita. Así fue que Carlita se fue de este mundo. Y a mi pana, Víctor, le fue peor. Pues cuando cayó en desgracia como actor, le tocó volver a ser de doble. Y ahí fue cuando vio la calavera. 5, 4, 3, 2. ¡Acción! Carlita, la dejo. Porque de verdad ando un poco adolorido y tengo que seguir todavía con el recorrido. Chao, Carlita. Pase bien. Vengo el próximo domingo. No hay billullo. No hay billullo. Chao, Carlita. Ay, no. Ay, mis piernas. Así fue como nos dejaron. Ay, Dios mío lindo, Dios mío lindo. Me duelen las piernas, me duelen los brazos, la espalda, el espuelón. Todo. Me duele todo. Pero bueno, llegué. Aquí está mi gente. Flavio, 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 mi gran amigo Flavio. Este hombre, desde que estuve ese vacile con mi mamá, ya se creía mi papá. Tanto así que hasta el apellido me lo quiso cambiar. Mío, querido Genaro. Mira lo que estás diciendo. Mira lo que estás diciendo. ¿Qué te pasó? ¿Qué eres loco? Mira, ahí te llegó la llave para que cuiden mi camioneta porque yo me voy a pedir a la Yoni. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo estás diciendo? Ay, mi... Hasta que por mí se me hizo. Mamá, esto es una broma, ¿verdad? Es un chiste. Dime que es un chiste. Me va a dar algo, mamá. ¿Por qué va a ser un chiste? Yo soy una mujer hecha y derecha y tengo derecho a rehacer mi vida. ¿Cuál es el problema, miño? Bueno, mamita, está bien. No hay ningún problema. Lo único que les deseo es suerte y felicidades, ¿no? Venga, un abrazo, hijo mío. ¿Cuál es, hijo mío? Si me no te digo, ¿por qué tienes que decirme hijo? Yo soy tu hijo. ¿Cómo quieres que te llame? No, a mí no me estoy diciendo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo quieres que te llame? ¿Este lado? Mira lo que dice. Tampoco lo que mamá, por favor. Mira lo que está diciendo este hombre. ¿Qué, qué eres loco que vienes a estarme diciendo este hombre? Cumplió su sueño con mi mamita y finalmente se fueron a vivir a la Yoni. Pero regresó nomás a estirar la pata acá en su tierra el pobrecito. A los que sí le fue bien fue a mi casi hijo Kevin, que por fin formalizó con Ashley. Y ellos compraron la peña. Y son los duros de la fiesta. Le dieron movimiento para que entre billete. Ahora sí, le voy a explicar. Para su despedida de soltero tenemos este plan. Este plan. Este es un plan promocional como que Nemo le incluye. Mire, cámara de humo, ¿ok? Show en vivo. Músicos, artistas invitados. Le vamos a ver si le podemos incluir un poco de hora loca al final. Ah, y los strippers que usted me dijo. Cinco querían. Cinco strippers. Eso es pepudazo. Eso es fuerte, macho. Ok, pasados de 22 años. Ok. Ahora, si una pregunta le quería hacer. ¿Usted no cree que este show que usted quiere realizar, así como que no está un poco como que sobre recargado, con mucha sobredosis de amor, inclusive puede ser un poco peligroso para su edad? No me importa. Este es mi sexto y último matrimonio. Así que quiero que salga todo bien. Oiga, este, ¿cómo le digo? Oiga, sí que han salido bien dañadas las abuelas hoy en día, ¿no? Pero bueno, ahí le vamos a hacer con todas las de ley. Obviamente, claro que sí. Dañadas no. Alégrese. Uy, ustedes dan las mías choqueles. Ganaron harto billete los muchachos. Hasta que una abuelita se petató en un baile. Y ahí sí, le cerraron el negocio. Ay, Dios mío. A ver, a ver. Si la memoria no me falla. A ver. Ja, ja. Uy. Ja, ja. Qué susto, señora. Usted ni estando muerta deja de seguirme. Usted es metida como siempre. Metida. Pero ¿sabe qué? Usted todavía seguiría viva a la final. Pero es por afrentosa que se fue para el otro mundo y se la llevó la huesuda. Por afrentosa. A pesar que dicen que lleva mala, nunca muere. Sí, 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 rapidito. Sí, mi mujer está. Y así se fue al otro mundo esa señora. ¿Y yo cómo? Por afrentosa. Y la enterraron con su chancleta porque así lo había pedido. Y con sus tarrinas de encebollado, con caldo de salchicha, bollo y harto ají limón. ¡Qué señora, Dios mío! ¡Qué señora! Negrita, linda, por favor, por favor, mamita linda, siéntate ahí, negrita. Ya, mi amor, no llores más, yo te entiendo, mi amor, ya, mamita. Ay, negrita, ¿cómo quieres que no llores sin mi madre? Ella fue padre y madre para mí. Tienes toda la razón. Doña Yoko. Era tan linda, tan buena persona. Mamá Yoko era una santa. Estamos hablando de la misma persona, ¿verdad? Genaro, por favor. Lo digo porque con la descripción que me dan, se pudieron haber equivocado de entierro. No sé, perdóname que también no sé. No puedo. No digas eso, papi. Mi mamá Yoko era más buena que el pan. Más rica que la tortilla de verde. Más irresistible que el bolón mixto. Con harto, pero con harto camótico colón. Por eso es que murió atragantada también, señora. Genaro. El muchacho que me hace dar hambre también. Kevin, por favor, por favor, ya. ¡Gracias! 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 ¡Que bestia! ¡Dios mio! ¡Esta fuerza es cada vez más mainosa! ¡Ay Agapito por Dios, usted! Uno le ayuda a ordenar y usted nada que colabora. Pero bueno, no se preocupe que yo le traje aquí comidita calientita. Después le ayuda a limpiar Ay, es que tiene que comer Esta vez no me lo va a despreciar como la vez pasada Porque tiene que ponerse fuerte Tiene que quitarse esa enfermedad de encima El negro le mandó ahí una ropita Ay, que le va a quedar excelente Pero esta comidita caliente le va a hacer Agapito 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 Agapito, no, Agapito No Agapito Mr. Pasa Mr. Pasita ¿Qué fue Mr. Pasita? Para que veas que te vengo a visitar, ¿ya? ¿Cómo estás? ¿Más arrugadito? No creo No creo Chao, Mr. Pasa Por fin Por fin Llegué Negrita linda de mi vida Ay, mi amor No sabes cuánta falta me haces, negrita linda Te extraño tanto, mi amor ¿Sabes lo que siempre me pregunto? ¿Por qué Diosito te llevó, negrita linda? ¿Por qué tuviste que dejarme tan solito, negrita? Te amo tanto, mi amor Todos estos años se me hacen Insoportable vivir sin ti, mi amor A pesar que creo que Tú ya querías irte, mi amor Tú querías eso, ¿cierto? Querías eso, negrita Porque Ya no soportabas más Tanto dolor Tanto dolor De esta maldita enfermedad, negrita 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 linda Mi guerrera Bella Negrita Negrita linda de mi vida Dijo la doctora que tú no puedes hablar Y por favor no te me agites ni nada Es que es importante, negro ¿Qué va a ser importante, negra? Lo único importante aquí Es que tú tienes que salir de aquí Bien Sana Salva y tranquilita ¿Me escuchaste? Eso es lo único importante, negra Negrito ¿Qué, mi amor? Cuando yo me vaya Escúchame dos palabras, negra No me digas esas cosas, quiere ¿A dónde te vas a ir? Tú no te puedes ir a ningún lado, negra ¿Sabes a dónde te vas a ir? A la casa Con nosotros Sí Cuando te den del acta de aquí Yo te vengo a ver Y ya nos vamos para la casa, mi amor Negra, cuando yo me vaya de este mundo Mira lo que estás diciendo, negrita linda Quiero que me prometas algo, negro Negra Por favor, mi amor Prométeme, negro Negra Prométeme que no te vas a quedar solito, negro No No Yo no quiero que te quedes solo, negro Yo quiero que te busques una buena mujer Mira lo que estás hablando, negra Escúchame Que quieran nuestros hijos Escúchame, no, mi amor No digas esas cosas Porque tú de aquí te vas a ir para la casa Te vas a estar con nosotros ahí Con tus hijos Conmigo Prométeme que no te vas a quedar solito Solo prométemelo para poderme ir tranquila Por favor, negrito Negra Prométemelo A ver, ¿tú quieres escuchar eso? ¿Ya? Te voy a prometer eso que quieres escuchar Por gusto Por gusto, negra Por gusto, porque Yo te estoy diciendo que tú tienes que llegar a la casa, negra Y vas a estar con nosotros Ya no me digas Nada más Pero si quieres escuchar eso Te lo prometo Gracias, negrito Porque yo no quiero que te quedes solito Yo quiero que estés con una buena mujer Eso sí, menos con la Con la beberleza esa, ¿no? Ni con las vecinas tampoco Ay, ni con esa cadera inquieta Ni con la tabla Ni la... Nada, nada de esas Esas no No Con nada de eso, negra Y mira lo que estás hablando, negrita linda No es así Porque bien dijo el curita ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas lo que dijo? En las buenas Y en las malas, negra Sí, negra Juntos 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 Te amo mucho, negrito Te amo Yo también te amo, negra Te amo con toda mi vida, mi amor Ahora sí me voy a ir tranquila No, negra No, negra Tú me puedes decirme estas cosas, negrita linda Porque vamos a estar juntos siempre ¿Me escuchas? Tú y yo juntos Juntos Negra Negrita 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 Me voy, alejóme de ti, enferma y triste estoy, ya nunca volveré. Me gritas, me gritas, te amo. Me gritas. Dime de verdad, ¿dónde estamos? En el limbo negro. Lo suyo no aplica al cielo. Usted va para abajo. ¿Más abajo que tú? ¡Imposible, mijito! Soy un cue-bra-so. Buenísimo, mamacita rica. Tres familias, somos excelentes, eso dice mi gente. ¿Qué te pasó? Tres familias, somos excelentes, eso dice mi gente. Te voy a decir la verdad, negra. Lloré mucho cuando me dejaste negrito. Cuando te fuiste de mi lado y me dejaste solito, negra. Me dejaste solito con los niños. Bueno, tampoco ya son niños. Ya están grandísimos esos muchachos. Imagínate, delfincito, delfincito. Ya tiene 35 años ese muchacho. Ay, que no ha cambiado, negrita. Sigue loco, hiperactivo. Ni hablar tampoco de genarito y genecita. Mira que ya nos hicieron hasta abuelos. Ay, negrita linda. Sabes que te extraño mucho, mi amor. Te extraño mucho, negra. Ya es hora de que vengas, felicísimo. ¿Qué? No, no, no. Un ratito, esto está mal, esto está mal, está loca. ¿Quién habló? Que ya es hora de que estés acá, que vengas. No, 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 eso es mentira. Ya, vente para acá, para jugar en la iPad. ¿Qué? Venga con nosotros. Nos costamos una ronda de cachos. Te cuento el de Motherfoke. De Motherfoke, ¿te acuerdas? No, no, esto está mal, eso es mentira, no. Genar, ¿cómo estás? Bueno, obvio, como estás viejo. La verdad que estás destruido. Te dije que te pongas votos. ¡Colorada! Ven acá, ven acá con nosotros. Qué susto. Creo que el colesterol se me subió, negra. Imagínate que escuché a tu mamá, negrita. Escuché a Mr. Pasa, la colorada, Carlita con su nuevo marido. Hasta el loco de Flavio también, negra. Que me dicen que ya me llegó la hora. No, esto no puede ser, negrita. O dime una cosa, negra. ¿Tú crees que ya me tengo que ir? ¿Me vas a llevar tú, negrita? Dime. ¿Me vas a llevar? ¡No! Dios mío, lindo, ¿pero qué hago así? Si yo estaba como mueble fino, bien acabado. No, 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 ¿y por qué estoy así joven? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Felicima! Es hora de que llegues, pues, mijito. No, no, te demoraste mucho. Qué manera de ser, güey, esta señora. Mr. Pasa, estás igualito. A esta señora también no le han pasado los años por encima. ¡Negrito! ¡Negrito, negrito! ¡Negrito! ¡Negrita de mi vida! ¡Estás hermosa, negra linda! ¿Cuánto te he extrañado, mi amor? Yo también te he extrañado mucho. ¡Ya! ¡Ya! ¡Dejen el arrumaco! ¡Qué bestia, señora! ¡Usted es insoportable! ¡Insoportable! No entiendo. O sea, a mí me dijeron que me iban a cremar y iban a tirar mis cenizas en el río Sena. Resulta que no, no hicieron nada de eso. Me tienen aquí con usted, todos revueltos. ¡Colorada! ¡Estás igualito! ¡Ya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ríctor Ríos! ¡Rivers! ¡Rivers! Tú me prometiste que vamos a tener un celo bonito, pero no un nicho doble. ¿Qué van a decir la gente? No me alcanzó, no me alcanzó. Antes de morir, se te ocurrió hacerte 10 cirugías plásticas. Por Dios, Carla. Oye, qué chistes son, manes. No cambian. Ni después de muertos no cambian. Genaro, aquí está tu carpeta. Faltabas tú. Ahora estamos completos. ¡Podemos presentarnos! A ver, Mr. Paz, no vas a salir con tu chiste que nos vamos a presentar que al consulado. ¡Ay, qué chiste! No, negrito, ¿sabes qué? Yo en el camino te explico. ¡Explícame, chiste! No, ya solo faltabas tú para estar completo. Genaro, tenemos que ir todos juntos. Todos juntos. Yo también tengo que ir. ¡Ay, Dios mío! Estoy solita. ¡Ay, yo qué tanurita! No hay ninguna salita VIP. Pero nada nos da más de pez. ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos! Oye, a mi negrita la quiero y por ella me muero. Aquí nos tenemos que presentar para ver si vamos para allá o para acá. Soy un jue-bra-so. ¡Juerísimo, mamacita rica! Se van todos los toma la cabeza. ¿Por qué? Muchos bochichos, sobre todo el de esta señora. Tres familia, somos excelente, eso dice mi gente. ¿Quién te pasó? Tres familia, somos excelente. ¿Quién te pasó? ¡Qué impresión, esta gente! Oye, negrita linda de mi vida, dime la verdad, ¿dónde estamos? En el limbo, negro. Aquí nos tenemos que presentar para ver si vamos para allá o para acá. Mira, eso se ve bonito. Yo me voy para acá, negro. ¡Eh, no, negro! Ese es el infierno. Allá va la gente mala. Entonces, no, negrita linda. Me voy para acá nomás. Yo soy buena gente y tú lo sabes. Aparte de eso, negrita, estoy como crudito ahorita. A ver, déjate de cosa. Porque yo quiero ir al cielo. No va a ser por culpa de ustedes. No me de la visa. Tranquila, mi amor. Ya está todo arreglado. ¡Ese es, bichito! ¡Qué bestia! No puede ser posible hasta acá. Existe la corrupción. No puede ser. ¡Sállate la troca! ¿Qué corrupción y qué ocho cuartos? Lo que pasa es que mi chico fue juez y él tiene bastante amistad que le deben favor. ¡Cállese, señora! Eso se llama corrupción. ¡Esa es corrupción! ¡Cállate! Pero, Víctor, por favor. ¡Te das cuenta de esa molestante! ¿Qué te pasa? ¿Qué está dejando pasar a la gente sin respetar? ¿Y yo qué puedo hacer? No sé. Llama a alguien. Solucioname el tema. ¿Qué voy a llamar? ¡Llama, llama, llama! A ver, Angelito. Pepudito, permítame. A ver, Carla, Carla. Angelito, escúchame. Uy, usted sí que... Mire, esta nana que está aquí, resulta que está dejando pasar a la gente. Ya, y no está respetando los turnitos. Carla, respeta. ¡Angelito! Bien hecho. Bien hecho por irrespetuosa. Venga, tú, júdame. ¡Fátima, padrona! ¡Fátima! ¡Fátima! ¡Y está con el mismo grano que la dejamos! ¡Fátima! ¡Y usted todavía no me paga desde hace que... Ya, ya, eso no es lo que importa, Fátima. ¿Tú cómo llegaste aquí? Sí, 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 ¿cómo estás aquí? ¿Por qué? ¿Cómo que llegué de aquí por qué? ¿Cómo te moriste? ¿Cómo te petateaste? ¿Cómo te petateaste? ¿Cómo te petateaste? ¿Pasaste mejor vida? ¿Cómo? Ay, la verdad es que mi historia fue bien triste. Aquí les cuento. No, si es triste no quiero escucharla. No, sí, ya que pregunto, escúchame de una vez. Mire, lo que pasa, ¿se acuerda? Es que pensaba yo que el Blu-ray se había muerto. No, se había muerto. Estaba bien vivo ahí donde... Ah, andaba de parranda entonces. Sí, sí, para eso. Bueno, finalmente me dijeron una dirección donde tenía que ir a buscarla. Yo bien mandada me fui a buscarla. Imagínese que cuando me fui... ¡Fátima! ¡Flory! Fátima, de verdad, qué triste es tu historia. Pero no termina ahí, patrona, porque no me morí. Anduve de hospital en hospital y nadie me quería atender. No puedo creer, el sistema de los hospitales no ha cambiado entonces. Horrible. No fue el sistema de los hospitales, fue porque nunca me terminaron de afiliar ni pagaron mi IE. Bueno, bueno, pero no hay por qué resentirnos ni guardar rencor. No estamos juntos y estamos aquí, ¿eh? El imbo todo se olvida, entonces, perdona. Además, Patimita, tú eres un ángel. ¿Un ángel? ¿Qué? Estoy... No puede ser que hay chua guaquí. O sea, me quiero sentar, estoy agotada. Ay, señor diablillo. Ha sido fit usted. Escúcheme, ¿hay alguna fila VIP? Porque yo no me merezco estar parada 24-7. ¡Patrona! Usted ni acá deja de ser especiosa, de verdad. Ay, Patimita, ¿cómo estás? Estoy agotada. Te pido, por Dios, que me traigas una limonada con este, bien mis flores de bar. A ver, le voy diciendo que aquí todititos somos iguales. Ni usted es patrona, ni yo soy perón. Así que yo estoy haciendo mis trámites. Allá adelante tengo un puesto de primera. Si quiere, le consigo uno. Ya, pues consígueme. Ya, pues bájese con algo. ¿Qué cosa? Ay, Patina, por Dios, siempre tan interesante. Tengo que ver cómo llegó al cielo, por patrón. No, te vas a ir para el otro lado. No, señor. Epa, un momentito, un momentito. Lo suyo no aplica al cielo. Usted va para abajo. A ver, un momento. ¿Cómo que para abajo? ¿Más abajo que tú? Imposible, mi hijito. ¡Habló, pues, mi universo! Cuidado de chancleteo, respétame. A ver, vámonos respetando. Bueno, bueno, ya mucha palabrería. Usted se va para abajo. ¿Pero por qué me mandas para allá abajo? No, no, yo no, no, no. ¡Ay, el amiguito! ¿Qué pasa, mi amor? No me dejan pasar a algo. No sé qué hacer, pero yo sí pasé. ¡No puede ser! Eso le pasa por criticar tanto. Ay, ¿dónde estoy? ¿Esto qué es? Parece una olla gigante. Como que están haciendo una sopa con gente. ¡Qué horror! No, no, aquí debe haber un error. Yo no debería estar aquí. Yo soy una santa paloma. Uy, este asiento se lo ve incómodo. Y esto parece... Uy, está pesado. Parece oro. ¿Qué es esto? Tengo que estar haciendo. Uy. ¿Una vueltita? Vueltita, vueltita, vueltita. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ay, por Dios. ¡Este es feísimo, horroroso! Su excelencia. Esta mujer está causando disturbios aquí en nuestro hogar. Y me estaba morbociando. Uy, ¿y quién es? ¡Era mentiroso! No, sea mentiroso, la mansión. Ah, porque tienes cuatro músculos y ya crees que yo... Yo te estoy viendo, mentira. ¿Quién es ella? Mire usted, mira. Ay, esto no es un secuestro, ¿no? Es un intercambio. Escucha, mira, mira, mira. Ay, estás bien duri. ¿Otro pan, señora? ¿Otro pan? ¿Esto qué te duele? Dime la plata para ir a comprar. No, yo te pregunté si puedes ir a comprar el gas y me dijiste que sí. Compra con tu palabra. Firmas aquí y aquí y en dos días está divorciada de general. ¿Qué? ¿Cómo que es divorciada? Ella me dijo que te quería divorciar para casarte con el productor. ¡Mamá! ¡Eres bien sapo, ¿no? No, no. Fais, si vos no creas nada de lo que ves ahí. Yo soy buena. Ellos me provocan. Entonces, ¿qué quieres que hagas? Tengo que caer en la chancletazo para que se porten bien. ¡Ah, no! No, usted se va. Se va para arriba. Aquí no puede estar. ¿En serio? Sí, sí, hombre. A ver, escúchame un ratito. ¿Por qué no puedo estar? Porque usted es insoportable. ¡Hitler es más simpático que usted! ¡Yo soy una santa para que te enteres! ¡Yo soy el dueño de aquí! ¡Más respeto, por favor! ¡Sáquenla de aquí! ¡Ahora! ¡Eres loco, no es el diablo! Soy un juebrazo. ¡Juerísimo, mamacita rica! ¡Tres familias! ¡Somos excelentes! ¡Eso dice mi gente! ¡¿Qué te pasó?! ¡Tres familias! ¡Somos excelentes! ¡¿Qué te pasó?! ¡Tú eres doblemente santo! No solo por tu conducta intachable, sino por haber aguantado tanto tiempo a tu mujer, hermano. ¿Cómo hiciste? ¡Ah, felicidades! Gracias, gracias. Agradezco a la academia y a todas las personas que han hecho posible que yo sea... ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi mujer! ¡Mi mujer! ¡Ayúdeme! 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 No me hagas traje el cielo. Sí, mi amor, no ves que está todo blanco, todo limpio. Esto no está en nada. Esto está... Esto está cutre. No te quejes. ¿Cómo no voy a que ver? Pero mira tú, todo eso... No, no, horrible, manchado, sucio, como al olor. Así no era lo que yo me había imaginado. Tú me prometiste el cielo. No me hables de esta forma. No te llames el dueño de todo esto porque me lo solucionan. ¿Y cómo que no me traje? Ni acá, pues... Me llamaron. Escúcheme, señor abuelito. Resulta que... Me parece el colmo que nos reciba de esta manera. Este sitio se está cayendo a pedazos. Está horrible. Como que se dura presupuesta. Carla, Carla, disculpe, San Pedro. La verdad que además es el problema... Sí, 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 pero a ver. La niña tiene un poco de razón, pero... Estos son unos cambios temporales. Ustedes saben que las molestias pasan, el progreso queda. Ya va a pasar, ya. A mí me venían diciendo eso durante seis años, otras temporadas, y no ocurrió. Así que me soluciono el problema. ¡Oh! Te dije, Carla, te dije. ¡Mira dónde estamos! ¡Estás tomándome esto! ¿Qué? No, háblame bien, háblame bien. No, 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 no. No te estoy hablando. ¿Por qué te pones a pelear con San Pedro, mi amor? ¡Mira dónde estamos! Ay, a ver, por favor, tráiganme a su superior que quiero hablar con él. Yo soy el superior de aquí. Quiero decirle algo. La verdad que el lugar está súper creepy. O sea, me gusta, es súper como dark, pero hace un calor de locos. Aquí no hay aire acondicionado, señor. O sea, usted, de ley que tiene grajo, discúlpeme la imprudencia que le estoy diciendo, pero le juro que hace más calor que en Guayaquil. Yo en Guayaquil, o sea, sufro de calor, se me frisea el pelo, es tipo un oro. Escúcheme. Pero aquí está peor el calor. Ok. Pongo un aire, no es tan caro, le cuento. Estaba en celo el otro día que lo hubo. Ok, escúcheme, escúcheme, por favor. Sí. En su historial dice que usted mató a una persona. ¿Cómo yo? Qué grosero, ¿qué se cree usted de decirme eso? Yo no he matado absolutamente a nadie. El video no miente. ¿Qué video? La verdad que se me veía. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ya, ay, a ver, ya. O sea, que no me haga irme de otros temas, por favor, que me empiezo a acordar de mi pasado y me pongo triste. Este, en todo caso, le quería decir que aquí hace mucho calor y que, y que bueno, que yo me quiero ir. Bueno, quizá cambie de opinión cuando se pruebe el uniforme. Ni loca me pongo esto. Soy un cuero, mamacita rica. No, 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 tampoco me habla así, ¿no? No me falta el respeto, no saco chino, me llamo Lulú. Oh, ya. ¿Y sabe qué? Este cuero vale mucho. Aquí en el infierno podemos comprar de todo. No, 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 no. Este cuero se compra con muchos millos, millos, millos. ¿Qué le pasa? Ay, no, resultó que es enfermito. Ay, ¿cómo los pongo, Lulú? Es la colita. A ver, ¿por qué tú a mí no me dejas entrar? ¿Cuál es el problema conmigo? Dime. Mira, te voy a decir algo. Mira, la que tiene que estar ahí adentro soy yo, porque yo soy buena. Yo tengo todo el derecho de estar ahí adentro, ayudando a todo el mundo. ¿Qué lindes esos ojitos? Dime una cosita, ¿cómo a qué hora tú sales como para irnos a tomar unas heladitas? Yo, Gondra, respétenme, por favor. Gondra, estoy aplastando a San Pedro para que me dejes entrar. Si no, nos va a mandar al infierno y yo allá no quiero ir. Después toda la piel se me seca. Sí, pero no exagere. Ya, ya, ya. No exagere. ¡Aquí a la tropa! Bueno, ¿y por dónde íbamos? ¡Qué bestia negra! Mírala a tu mamá. Ya está haciendo relajo. Te lo juro que si pasa por aquí, yo la voy a ignorar a esa señora ni la conozco. Mira, negro, ¿quién te va a recibir? ¿Quién? ¡Ay, Román! ¡No lo puedo creer! Yo sabía que nos íbamos a volver a encontrar, papito lindo. Sí, qué bello. Mira, qué bonito está. Oye, negra, mira, yo me estoy dando cuenta de algo. Cuando alguien se muere, se pone acá arriba como que guapo, ¿verdad? Sí. Eso quiere decir que yo estoy guapísimo, negra. Cállate la trompa, tartoso. Ni muriendo diez veces tú te vuelves hermoso. Mira, lo que dice esta señora. Préstame un ratito ahí, de manera que le meto un perrazo ahorita a esta señora. Préstame, ¿te está escuchando? Aquí, aquí, le voy a dar. Ay, la baja, la baja, la baja. Van todos los tomas a la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué no es trajo? No, 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 fuera, fuera. ¿Por qué? Mucho bochincho, sobre todo de esta señora. Bueno, a ver, sigamos. Mis requerimientos son los siguientes para ser feliz. Yo necesito muchas flores, velas con olores ricos, unas alfombras de animal print. Ah, de comida. Yo quiero comida vegana, keto, sugar free, lactose free, egg free, gluten free, all free, ¿ok? Si no, no como nada. También quiero agüita, el agua que sea de los Alpes suizos, porque el agua de aquí es súper dañina, ¿sí sabes? No, por las arruceras que hay. Entiende, eso no. También, escúchame bien, quiero mi walking closet con todas mis carteras y mis zapatos y mi ropa divina. Todo de marca, por favor. No se te ocurra que sea algo así, tipo algodón. No, 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 me gusta de ropa linda, preciosa. ¡Basta, basta! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Sácatela de aquí! ¡Ay, ay! ¡Te vas! Ni Jennifer López ni Shakira piden tantas cosas. Ni audio ni siquiera. ¡Tenme vas! ¡Ay, por Dios! ¡Qué grosero! ¿Dónde fuiste? ¡Sácatela! ¡Sácatela de aquí, por favor! ¡Sáquela! ¿A dónde voy? Suave, suave. Aquí. ¡Se van de aquí! ¡Se van! Allá está Negra, ¿viste? Por bochinchera. ¡Los votaron! No, no, no. No los votaron. ¡Se van todos los tomadas a la cabeza! ¡Fuera! ¿Por qué? ¡Fuera! ¡No quiero entrar! ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera! ¡Qué bien! Muchos chinchos, sobre todo de estas señoras. ¡Ah, está Negra! ¡Dios mío, Negra! ¿Y ahora dónde nos vamos a ir? No sé, pregúntale a la lengüefueta esta de tu mamá. Ella, por culpa de ella, nos pasó todo esto de aquí. Oye, Negra, ¿y si nos regresamos a la tierra? No, Negro, allá no podemos ir. No, es que allá se quedaron los jóvenes. Y ya tienen familia, Negro. Negra, ¿y tú cómo sabes todo eso? O no me digas que se puede ver desde aquí todo. A ver. Vaya por hoy, ya. Vayan a jugar con la vida real. Vayan al patio. Vaya, vaya aquí a un genaro. Vaya, vaya. Ya. ¿Qué te pasó? Negra, no me digas que dejaste ir a los niños porque sabías que me iba a quedar solito contigo. Y tú sabes también que yo ando escruzito, Negra. ¡Negrito! No digas eso, que mamá está aquí en la casa. ¿Cómo? Tu, tu, tu madre. Tranquila. Negra, ¿por qué va a estar aquí tu mamá en la casa, Negra? Negro, no digas eso, que te va a escuchar. Que me escuche, que me escuche hasta la otra cuadra. Porque señora me tiene que descansar. Y con gusto le doy otra vez. Que su puto me pegue aquí, todavía aquí, todavía me pegue el botoncito aquí de la gorra. Agárralo, tu madre. Desconectala, agárrala. ¡Mamá! Ahora te entiendo, papi. Enas, todo lo que tuviste que padecer y soportar. Lo único que te pido es que, papi, llévame contigo, papi. ¡Llévame contigo! ¡A dónde? ¡Déjate que te déjate! ¡Acá! ¡No! ¡No! ¡Porque mi hija no quiere! ¡Ey, ey! ¡Gamay! ¡Gamay! ¿A dónde se llevan los muebles? ¡Nos están robando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nos están robando! A ver, mi amor, cálmate, papi. ¿Qué es lo que pasa, mi amor? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Los muebles de mi mamá? Por supuesto, mi amor. Usted no me dijo que me iba a redecorar toda la casa, papi. La cosa es que nos estamos quedando chilos. Hace mucho tiempo. Hay que ajustar los gastos. Por favor, Rita. ¡Oh, my gas! ¡Oh, my gas! Me va a dar algo, mi amor. ¿Yo en qué momento vine a caer con un chilo como tú, papi? Vamos aclarando algo. Esa noche, desde el 2023, tú me prometiste que me ibas a llevar a comer hamburguesas porque era el día del niño y me diste un ponche. ¡Oh, sorpresa! Ese ponche. No sé qué tenía, pero el día que me levanté, al otro día, ya estaba casado y tenía... ya te estaba viviendo contigo. ¿Qué pusiste al trago, Rita? Ya estamos grandes. Papito, ¿tú me crees capaz de eso a mí, mi amor? Bueno, bueno, no me respondas, papi. Dale suave, no me respondas. Más bien, ¿sabes qué? Apúrese que los niños quieren pasear, mi amor, ¿sí? ¿Las niñas ni siquiera se parecen a mí? Ah, no, no, no. Ahí sí me ofendes, papi. Ahí sí me va a dar algo. Si el tercero es igualitico a ti, mi amor. Así que, ¿sabes qué? Se apura. A ver, Maximiliano Bryan, Yuris Lady Michelle, Mac Mac Tercero. Venga, mi amor, que aquí el papi nos va a sacar a pasear. Venga, mi amor. ¿Eres el que se te parece a mí? Era él, mi amor. Hágalos diez pesitos. A ver, igualitico, mi amor. A ver, un momentito, dejen el relajito. Las que están en esta fila van para arriba. Así rubias grandotas como me gustan. Y en esta fila van los que van para abajo. Así, cholitos, feitos, pobrecitos. Mirá, 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 mirá. ¿Qué es el amor, ridículo es mi piel? Yo sí quería ir al cielo, pero por su culpa nos votaron. Calla, calla, tartoso, calla. Y el izquierdo allá abajo se goza mejor, mijito. A ver, a ver, a ver, un momento. Cuando se decidan, yo vengo y ahí hablamos, ¿ya? Permiso. Dios mío, lindo, ni siquiera después de muertos se terminan los conflictos en estas familias. Lo que sí se termina es nuestra historia el día de hoy porque llega a su fin. Queremos agradecerles a todos ustedes por habernos permitido entrar a sus hogares y alegrarles las noches. Gracias por habernos permitido ser como somos. De verdad los amo. En definitiva, unos arriba, otros abajo. Pero ¿qué es lo importante? El amor y que estamos todos juntos. El amor y la felicidad porque es lo que todos necesitamos y todos debemos dar. Porque ya nos dimos cuenta que lo material uno no se lo lleva después de muerto. Lo que sí queda en el recuerdo de nuestros seres queridos es lo que hicimos y lo que dimos para bien. Así es, porque si ustedes están bien y nosotros estamos bien. ¡Toy estamos bien! Porque ustedes son... ¡Excelentes! ¡Este pasó! Eso dice mi gente. Oye, a mi negrita la quiero y por ella me muero. Tú ves, somos excelentes, eso dice mi gente. Oye, si la botas a mi suegra, yo me hago tu panita. Tú ves, somos excelentes, eso dice mi gente. Mira, mira como la quiero. Mira, mira como me muero por su querer. Gracias, ¡bravo! ¡Qué su chanqueta! ¡Qué barata! ¡Pobrecito el peñejudo! ¡Vente, papi! Y lo seguiré hasta el fin del mundo Donde quiera que tú vayas, no importe el lugar ¡Excelente seré! ¿Qué te pasó?